Hay una información que se ha puesto en redes sociales, el hecho de que hay una negociación que se ha hecho con la Universidad Abierta para Adultos Guapas, que es propiedad de... Bueno, es el fundador y mentor y alma de esa... Yo escuché a Nieves también decirle, como tú le dices, Miyagi. Miyagi, sí. Miyagi. Así que él le dice, Miyagi, deshágase de eso, no haga ese contrato. Sí, porque en las redes que le dicen así. No sé si tú lo vas a ver. Sí, sí, claro. Resulta que hay una negociación de la Secretaría, bueno, del Ministerio de Educación con esa universidad. INAFOCAN específicamente. INAFOCAN. 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 Ok. Instituto de Educación. Eso es un... De formación. Exactamente. A los docentes. Entonces, contrataron a la UAPA para que sea la que dé esa formación de las tantas que hace INAFOCAN. Miren, yo comparto, quizás es de las pocas cosas que comparto con Danilo Medina, lo que dijo en una ocasión, y es que la deshonestidad, y es que la deshonestidad nos corre por las venas. Y definitivamente es así. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no creo, yo no creo que el... que Miyagi sea un corrupto, un sinvergüenza, un irresponsable. No, pero como buen dominicano le parece, digamos, algo no pecaminoso, que su empresa, porque hubiese una universidad, aun cuando tiene una labor de cierto altruismo, es una empresa. Que su empresa contrate con el ministerio que él dirige, contrate unos servicios que no debiera de haber participado la... Me imagino que eso lo llevaron a licitación, porque es un servicio donde se van a gastar cientos de millones de pesos. Entonces, ¿cómo una empresa tuya negocia con el ministerio? ¿Cuál va a ser tu posición como cabeza del ministerio? Pues indudablemente tiene que ser inclinar la balanza. Es como que a mí me pongan a administrar la panadería del municipio, que es propiedad del ayuntamiento, pero yo tengo un colmado. ¿Verdad? Y el pan que llega a mi colmado es el más fresco, es el mejor pan. ¿Y de dónde viene eso? De que el administrador de la panadería, que soy yo, es el dueño del colmado. Pero la panadería no es mía, porque si fuera mía no fuera ningún problema. Es del Estado, es del ayuntamiento esa panadería. Y eso mismo pasa acá. Entonces, hay unos límites a las funciones. Hay una serie de cosas en las funciones que hay que entenderlo. Y uno lamenta que gente a quien uno respetó, admiró, que uno de alguna manera ponderó en su momento, lleguen a estos niveles, de alguna manera creyendo como que uno es tonto. Uno es tonto. A mí me criticaron, me criticaron en mi familia, y probablemente en la familia de quien voy a mencionar, y me criticaron algunos amigos, porque cuando yo llegué a la Procuraduría, le prohibía a Rosanna, mi esposa, que es abogada, que tenía una oficina abierta, que ejerciera en materia penal. Oye, pero es un derecho, y yo es una abogada. Digo, sí, pero desde que la vean en un tribunal penal, me van a ver a mí detrás. Y yo no quiero eso. Y definitivamente, ella se dedicó al ejercicio civil del derecho, y por cierto, es una excelente litigante en el área. Excelente. Yo se la recomiendo a cualquiera. Sí, no, y Francia es testigo de lo que estoy diciendo, porque han tenido casos enfrentados, y casos en la misma barra. Entonces, usted me dirá a mí, ¿fue exagerado? Es probable, porque yo le estoy limitando a alguien que haga lo que aprendió a hacer en una universidad. Pero de alguna manera estoy protegiendo, no solamente mi nombre, sino el de ella misma, y el de mi familia. Fue lo mismo que hice cuando me nombraron en el 2004, que reuní a mis cinco muchachos. Y le dije, miren, me acaban de designar en esta función. Esta función es esto, aquello y lo otro. Cada vez que uno de ustedes salga a la calle y patee una lata, y esa lata caiga al pavimento, van a ver que fue un hijo del procurador. No que fue uno de ustedes, un hijo del procurador. Así que cuando salgan a la calle, a partir de ahora, cada vez que vayan a hacer cualquier cosa, piensen en su papá, porque el nombre mío va a estar ahí. El único que se benefició de eso, que tenía cuatro o cinco años, era Amadito, que cuando le decían algo, decía, tenga cuidado, yo soy hijo del procurador. Siendo un muchachito. Sí, no, Amadito, sí, fue un diablo. Tenga cuidado, yo soy hijo del procurador, le decía a los profesores, se lo cogían a la escuela. Se lo cogían a relajo, por supuesto, un muchachito en ese tiempo. Pero eso es lo que es, lo que uno tiene que entender, que renuncia, uno tiene que renunciar a muchas cosas cuando lo nombran en una función, en una posición. Yo pienso, como decía mi hermano, el doctor, el doctor Nieves, según me cuenta Francia, que decía, sálgase de eso, Miyagi, sálgase de eso. A usted no le conviene. No, no. Porque usted es su institución, esa es su empresa. Sí, esa es su empresa. El Aguapa es la empresa del señor Hernández. Hernández, perdón, Amado, que él debió de prohibir a la Aguapa que hiciera algún día, aún él no está en representación. No, no, no participar siendo ministro. Exactamente. En una... Oye, ¿cuál es la pregunta? No, ¿cuál es la pregunta? Hasta tanto salga de la... Pero que se vea en el espejo de Intran, el muchacho que era, que fundó un año antes de la empresa. Escúchame, ¿cómo es el punto? Era porque sabía lo que iba a venir y por eso salió a fundar. Entonces, de alguna forma como que se estableció y cae como por defecto que ese caballero del Intran salió de manera... O sea, fue tramado. Fue a eso, exactamente. Pero vamos a este caso. La pregunta que te voy a hacer es, ¿tú entiendes que aún él saliendo totalmente de la empresa, de la institución UAPA, no debía o no debe UAPA participar en ningún tipo de licitación o contratación con el Estado educativo? No, es que aquí nos gusta jugar con cartas marcadas y jugar con cartas marcadas y hacer trampa. Eso es hacer trampa. El hecho de que a él lo nombraran como ministro, lo que te indica a ti es que él está cerca del gobierno. Claro. Entonces, es posible que esa última licitación la haya ganado por cercanía. Por ejemplo, en ese caso, pero aún así, el contrato se firmó siendo el ministro. Cuando le llegó ese contrato, le dijo, no, yo no puedo firmar eso, vamos a dejar eso sin efecto. Ángel Hernández. Y hagan de nuevo la licitación. Ángel Hernández, mire, cuando usted llegó a esa posición, salir de Fulcar y usted llegar a esa posición, creó un hálito de esperanza para este país, sobre todo para nosotros, los que hablamos, los que lo conocemos y hasta gente que ha recibido los servicios de su universidad, como el caso de Yerian, que lo ponderó bastante bien en ese momento. Pero no defraude este país, un país que ha sido defraudado mil veces por gente a quienes creíamos honrado y a quienes creíamos derecho y se nos han torcido en el camino. No defraude este país. Como decía el doctor Nieves, sálgase de eso. ¿Qué tú recomiendas? Que se vaya, que se vaya o que abandone la licitación y que su universidad no participe. Que la abandone, que la abandone. Que eso es la oposición para hacerle un daño a la reelección. No, no. Ya se convirtió en un político más. No, es un político ya. Un político más. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que yo he dicho siempre, comprando un dictador. Muchas gracias. Muchas gracias.